el mercado de cripto está subiendo a tope sobre todo este fin de semana desde la semana pasada bitcoin es irio en solana cardano todas las criptomonedas suben pero también recordar que medios anteriores hablábamos de que en septiembre había históricamente correcciones históricamente en septiembre siempre he visto algunas caídas entonces la gente se pregunta que compro compro las que suben compro las que no suben cuáles compro bueno en mis vídeos no te doy ningún tipo de aviso financiero simplemente comparto mi opinión y mi opinión es que dado que septiembre es un mes donde históricamente los gráficos y los hechos nos han demostrado que siempre correcciones mi estrategia es diferente y en este vídeo os voy a contar dónde yo pienso que hay grandes oportunidades a corto plazo donde me estoy moviendo como siempre digo comparto mi opinión si ya no sigues bienvenidos y si eres nuevo pues bienvenidos a mi canal mi nombre es jl marine y espero que te encante este vídeo donde vamos a hablar de grandes oportunidades en cripto monedas pero antes veamos qué está pasando con bitcoin con el mercado de cripto antes de hablar de cripto monedas aquí vemos que bitcoin pues está subiendo a tope sobrepasamos los 50.000 que como hablábamos era una resistencia bastante importante ya vimos hemos estado estudiando la fibonacci las semanas anteriores y vimos cómo tenemos que romper este nivel que además coincidía pues con esa zona de entre los 47 y los 51 y los 50 mil están resistiendo lo hemos roto y sigue creciendo podría volver a retestear esta resistencia pues es muy posible como veis aquí esto era un soporte anterior que se convirtió en resistencia hasta que lo rompimos pero es cierto que una vez que ya entramos en esta zona es muy probable que veamos los 57 mil que sería el siguiente nivel de gran resistencia y donde la fibonacci nos marca pues esa resistencia no así que bitcoin tiene bastante buena pinta ethereum igual ha seguido rompiendo como veis aquí teníamos esta gráfica en verde que la analizábamos en vídeos anteriores es un patrón donde se repetía ese pues muy parecido eran 18 velas en su vida y posteriormente una consolidación algo que ocurría en las mismas fechas de julio y agosto el año pasado y la gráfica pues está apareciendo mucho incluso en el sentido que se mueven las mismas niveles de la fibonacci y fijaos que ahí seguimos seguimos aquí en ese patrón después vino un re testeo del siguiente del nivel inferior así que hay que ver qué pasa entonces sabiendo esto viendo que bitcoin acaba de romper por encima del 61 por ciento que podría volver a re testear esto incluso el 50 por ciento de la fibonacci sabiendo que sirio está en un nivel bastante alto casi cerca del máximo y que está aquí medio consolidando y que tenemos este patrón que hemos visto que se repetía muy muy parecido incluso había quien es pequeña de una pequeña un pequeño tip que aquí lo vimos luego aquí había dos especies de montículos aquí los tenemos la siguiente subida este fractal es fascinante porque es muy parecido entonces sabiendo esto sabiendo que septiembre es un mes complicado lo hablábamos en vídeos anteriores donde decía alerta septiembre históricamente desde que bitcoin existe septiembre ha traído correcciones además los mercados financieros las acciones el estándar por 500 el nasdaq el lo que sería el dow jones están en máximos y perdiendo fuerza muchos expertos piensan que viene una corrección etcétera pero bueno podría ser este año podría ser el año que viene simplemente dejando todos estos puntos sobre la mesa en el que pienso que de septiembre podríamos ver algún tipo de corrección mi estrategia es la de seguir aguantando las monedas que tengo no pienso vender nada y buscar oportunidades en aquellas que aún no están subiendo tanto o que no han llegado a su máximo anterior de mayo y eso es lo que quiero hablar hoy porque vemos como bitcoin está a punto es decir está a punto entonces lo que quiero ver aquí es el mercado total de cripto monedas excluyendo bitcoin vale esto calcula el valor del mercado total de cripto sin incluir bitcoin y lo que vemos es que el resto de cripto monedas sin incluir bitcoin están a máximos de mayo de este año vale lo cual es súper bueno aquí vemos el ciclo anterior de 2018 luego tuvimos un ver market y ahora fijaos que aquí estamos viendo una versión semanal cada vela es una semana estamos a puntito de llegar ese máximo si hacemos alguien fibonacci vemos cómo estamos a puntito de romper y llegar al 100% de ese retracement que tuvimos en el fibonacci entonces esto va a seguir subiendo como un cohete después de tener 1 2 3 4 5 6 7 8 semanas en verde y secuencial normalmente marca 9 y luego puede caer una sobreextensión pero muchas veces después de una corrupción entonces podría ser que tengamos otra semana más de subida llegamos a esos máximos y muchos inversores decidan vender un poquito porque llegamos a máximos esto es pura especulación pura opinión no lo sé pero los gráficos están llegando a un punto muy interesante entonces una vez que hemos visto todo esto una vez que sabemos que estamos sobre extendidos en los gráficos que septiembre peligroso y tal dónde están las oportunidades vamos a ver las cripto monedas bueno vídeos anterior ya hemos visto un montón de cripto moneda y os habla de cuáles son las que tenían mayor aceptación en redes sociales que son las que están subiendo más obviamente mayor boca a boca yo os conté dónde están mis órdenes de compra muchas de ellas se activaron porque llegamos a tener esa corrección que esperaba y posterior subida en modo cohete y ahí funcionó no y bueno en fin hablábamos de matic que ha estado subiendo desde que hice este vídeo entonces bueno viendo la cripta moneda pues pues en fila que tonedas y en suena tope aquí tenemos file coin tenemos y ya sabemos matic sigue subiendo tiene una pinta increíble cardano está en máximos touch coin está ahí a puntito pareciese que está haciendo una especie como de triángulo ascendente que hay que ver si vamos rompemos hacia arriba si os fijáis muy interesante podría empezar a romper pronto en fin hay muchas monedas que están subiendo como cohetes sin embargo hay otras que están todavía esperando top volcador si os acordáis mi orden de compra estaba justo aquí entró un perfecto biche imparecido trx también era muy parecido entonces ahí no sería monedas qué me gusta mirar no por qué todas estas monedas que vemos aquí luna sol touch coin son monedas que han estado explotando si os fijáis pues este año anteriormente no tenía mucho movimiento pero hay monedas que yo las llamo pues de la vieja escuela con el school que son aquellas monedas que en 2018 2017 el ciclo anterior eran las monedas más famosas porque bueno pues que aquella época eran las que todo el mundo hablaba y todo el mundo compraba como son light coin bitcoin cars sirium classic para que os hagáis una idea este pico en cash que una especie de fork de bitcoin esto era en 2017 2018 esto fue en mayo y aquí estamos ahora entonces si os fijáis estas monedas que tiene un historial bastante amplio pues han subido pero no tanto como otras monedas que este año pues habla mucho más o no se fijáis un matic comparado pues con su historia anterior o un file coin o si o incluso un matic o sea perdón dos coin o si vos o todas estas monedas son relativamente nuevas en cuanto a popularidad no hay monedas que tradicionalmente pues tuvieron grandes subidas luego cayeron y ahora la gente parece que pues ya no habla tanto de ellos sin embargo son proyectos que aún viven estando de 2017 siguen funcionando y tiene algún tipo de utilidad lo cual pues cumple todos esos requisitos para que un proyecto tenga éxito no decir tiene un historial de éxito se está utilizando ahí sigue viviendo otra cosa es que la moneda pues no haya subido tanto entonces ahí es donde personalmente yo creo que hay buenas oportunidades aún porque son monedas con historial amplio que sin embargo no han llegado en muchos casos ni a superar el máximo de 2018 a día de hoy en mayo cuando el mercado estaba voyante no llegaron a superar ese máximo anterior con lo cual simplemente con que vuelvan a su máximo de mayo algo que es muy posible si pensamos que hoy estamos en un ciclo alcista y como yo pienso estamos a mitad de ciclo todavía no hemos visto lo mejor bitcoin va a hacer máximos etcétera pues ahí hay grandes oportunidades no sigamos light coin esto es una visión semanal pues esto es la coincción fijáis está bastante más rezagado que lo que son otras monedas o incluso bitcoin que está muchísimo más cerca de llegar a su máximo entonces light coin a mí me gusta porque es un proyecto pues que pues sabemos que tiene éxito supuestamente mejora bitcoin su gráfica está rezagada entonces el ratio riesgo beneficio simplemente con que vuelva al máximo de mayo ni siquiera estamos hablando de devolver a bueno en el caso de la icón no era tan alto pero simplemente con volver a estos máximos ni siquiera superarlo simplemente por seguir subiendo un poco estamos hablando de una ganancia de 73 por ciento pico en cash muy parecido bitcoin cast tuvo muchísima fama era un fork de bitcoin llegó a valer 4 mil dólares y hoy está en 738 entonces simplemente con que vuelva a ese máximo de mayo estamos hablando de un 100% y el riesgo digamos que tienen una carrera 24 por ciento 24 versus 100 parece brutal es decir un classic a todo el estilo recordar que estoy hablando de monedas que tienen pues es un historial no son monedas nuevas son monedas que están en el mercado hace tiempo y que no van a desaparecer mañana o no lo creo simplemente con que vuelva a su máximo de mayo estamos hablando de 135 por ciento ver esta moneda yo la verdad que les sigo el ojo desde hace mucho tiempo porque si os fijáis en el ciclo anterior pues llegó a 30 céntimos ya está a 0 3 céntimos o sea sea baratísimo y la oportunidad de subir ni siquiera al ciclo entero simplemente la mitad o al segundo pico que tenemos ahí en el segundo en el ciclo anterior pues es un 300 por cien sabes haciendo trading lo ideal siempre es buscar aquellas oportunidades donde el beneficio es muchísimo mayor que el riesgo la mayoría de la gente lo que hace es que bueno pues ve monedas como luna o sol o cardano subir y obviamente no digo que no sigan subiendo podrían seguir subiendo muchísimo más pero eso es la que los inversores con experiencia saben que cuando llega a entrar a todo el mundo comprando como loco estas moneditas saben que tienen que vender porque hay gente que está comprando y siempre recuerda que cuando haces trading cuando vendes lo vendes a alguien que está dispuesto a comprar cuando compras estás comprando a alguien que está dispuesto a venderte así que hay alguien que está dispuesto a venderte cardano a este precio a ti que lo quieres comprar aquí pero bueno como he dicho no estoy diciendo que no voy a subir seguramente suban y mucho más pero el riesgo-beneficio en estos niveles pues no me cuadra en el cuadro porque no sé cuánto más podríamos subir no hay claro no hay historial no hay nada es simplemente especulación la gente que dice que cardano vaya a 10 dólares de hecho ni ni siquiera un fibonacci me llegan a 10 dólares con una extensión d a cuatro veces el precio actual no lo sé no lo sé así que yo me centro en las cosas donde tengo datos y puedo apoyarme como he dicho verge no estoy diciendo que vuelva a 30 céntimos pero simplemente con que suba a 10 céntimos ya es un pasote que os parecido fijaos en esto una moneda bastante historial bastante conocida muy poca gente hablando de ella parece que se han olvidado en mayo ni siquiera llegó a superar los máximos de 2018 vamos a ver hablamos de lo mismo oportunidad ganar cien por cien versus que se pegó nos tiene un 20 por ciento fecas otra igual imaginaros que sube pues esos máximos del ciclo anterior 300 por ciento sin embargo tenemos ahí pues casi un 100 100% más de 100 simplemente con llegar al máximo de mayo que es algo que seguramente ocurra si pico en este ciclo continuo a no ser que estemos totalmente equivocados o sea para que estas condiciones no se cumplan deberíamos estar totalmente equivocados que este sea el máximo y que jamás volvamos a ver un máximo por encima de los 60 mil amigos es decir este fue el máximo este una caída esto sería un bull trap una trampa para toros y que ahora empezamos a caer a través y ya no haya más todo es posible todo es posible de hecho vamos a ver una cosa sólo para que entendáis 2017 el ciclo anterior el famoso top que llegamos a los 20 mil dólares si os fijáis pico en suelo 20.000 cayó más que hay un pasote lo he perdido aquí está cayó 20.000 cayó un rebote hizo otro pico y ahí ya nos metimos en un bear market que duró años años entonces si estamos todos equivocados y no estamos en septiembre de 2017 cuando hubo una consolidación y una gran caída y después viene un movimiento parabólico que donde yo creo que estamos si estamos aquí y hemos caído y ahora estamos en este rebote y nunca más vamos a hacer máximos pues todo lo que estoy contando se va a la basura y no creo que ninguna cripto moneda siga subiendo porque el momento en el que bitcoin empieza a caer dale un par de semanas a la cripto monedas de su vida después va a ser una vez a veces quien pueda pero como no es el caso yo creo que estamos aquí y que después de esta corrección que tuvimos en verano vamos a ver algo parecido a esto con el consiguiente potencial caída de septiembre las apuestas más seguras están aquí que ya las hemos visto gran beneficio comparado en riesgo de cash da es muy parecido muy parecido like coin tiene una pinta brutal también ya la mencionaba antes estelar es otra que también tiene muy buena pinta porque es de estas monedas que estaban en modo cohete y que seguramente siguen subiendo simplemente con que lleguen aquí es ganancia segura 79 por ciento casi un 100 por cien y obviamente no dejaría que caiga más de un 20 por ciento así que ya sabéis amigos esta es mi estrategia esto es lo que estoy pensando actualmente creo que hay muchas monedas que van a empezar a subir como locas porque están retrasadas dogecoin es una de ellas si os fijáis hasta que apoyando en la media móvil exponencial de 50 días esta especie de triángulo para romperlo hacia arriba la gráfica está bastante bullish y bitcoin es una de esas monedas que ya hablábamos anteriormente la moneda con mayor popularidad en redes sociales la comunidad más fuerte la comunidad con mayor engagement donde más se habla y en fin no hay duda de que los cointos voy a dar va a dar mucho de que hablar teniendo influencias como y lo más como marquilla y lo más de hecho tiene un cohete que lanzar año que viene que lo haya llamado touch one el touch número uno así que bueno ahí va a haber oportunidades importante y luego pues como hemos visto pues si hay un montón de otra manera que va a seguir subiendo no no hay duda por cada dos que ya les dije cuando había que entrar piche trx falcon que la llevo hablando un montón de vídeos empezamos ahora de falcon este vídeo cuando está aquí este vídeo que creo que era de junio en junio ya se estaba hablando de file coin mira un hashtag film aquí estamos hablando de felcon en junio 17 ahí estábamos hablando de mati que estamos hablando de touch estamos hablando de sol que luego ha subido con un tiro estamos hablando cardano estamos hablando por cada biche inter x cake light coin finance coin así que me vale que te suscribas para que no te pierdas análisis como este alerta de precio y todo lo que vemos en este canal porque sólo se está dando ideas que si nos habéis seguido pues os habrán hecho mucho dinero y si no los habéis seguido pues tendrás que tomar la próxima así que más vale que te suscribas dame un like si te ha gustado comenta abajo dime qué te parece este vídeo si estás de acuerdo si no si hay otras monedas que te gustaría que analice y la vemos en el próximo vídeo y si tienes otra opinión si piensas que me equivoco me encantaría aprender de ti nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias gracias